En este momento, abriremos la puerta a lo paranormal. Nos adentraremos al inframundo, acompañados de seres de Ultratumba. Prepárate para escuchar relatos llenos de suspenso, terror. Esto es Miedo de Noche. Es más fuerte que yo. Bueno, mi mamá dice que desde muy pequeña dibujo cosas oscuras, seres malvados de otro mundo. Hoy ya tengo 16 años y lo sigo haciendo. Mis hermanos me llaman satánica por dibujar tales cosas, pero es que me gusta dibujar. Me atrae todo lo que tiene que ver con lo oculto y prohibido. Es algo más fuerte que yo. También he visto muchas cosas que no se le pueden contar a nadie, porque me dirían loca y tampoco me creerían. Aunque ellos también lo saben, solo que se hacen que nunca pasó. Y ellos saben, y lo han sentido, antes que yo lo haya visto antes. Pero yo lo he sentido respirar, así que no está muerto. Lo he sentido sentarse a mi cama y tocar mi cabello, mi cara, mi brazo. Su mano es tibia, así que no está muerto. No es fruto de mi imaginación. También lo escuché rasguñar la mitad de mi techo y dio un manotazo. Esa vez recuerdo que me asusté mucho y salté a la espalda de mi hermano. Y este, este dormido, como un tronco, ni me sintió. Ahora, yo también hago a que no escucho nada. Que no veo nada. Aunque no sea así. Pero, ¿qué más se puede hacer? Yo, yo creo en lo más allá de lo que algunos no ven. Y creen que hay. ¿Habes oído del inframundo? Yo soy Vicky Márquez para Miedo de Noche.